Las autoridades en operativos conjuntos adelantan las investigaciones en torno al secuestro de un joven en el municipio de Buenavista, quien fue plaqueado por dos sujetos que se lo llevaron en motocicleta. Se recibió una denuncia formal de un caso de rapto, de desaparición de este joven en zona urbana del municipio de Buenavista. Allí, al parecer, dos personas en una motocicleta hablaron con él unos instantes, lo intimidaron y lo hicieron abordar la motocicleta. En una moto iban tres personas, él iba en medio de las dos personas en la motocicleta y huyeron hacia la vereda Los Córdobas. Esta persona, inmediatamente tuvimos conocimiento de este evento, se desplazó al jefe del Gáula de la Policía Nacional, una comisión del Gáula Militar. Tenemos un encar allá en la jurisdicción, haciendo un barrido en la zona rural de Las Margaritas, Los Caracoles y Los Córdobas, que es donde se presume que tomaron rumbo con este joven Juan David Arabia. La investigación está ligada, en este caso de desaparición, al homicidio que se había presentado en días anteriores del ganadero marino, toda vez que este señor, Juan David Arabia, es compañero sentimental de una nieta de las personas que habían sido asesinadas en días pasados. La investigación está en este momento unida, tanto el caso del homicidio como el caso de esta desaparición y estamos trabajando con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército Nacional, con tropas del Gáula Militar, haciendo un barrido en la zona, tratando de establecer la ubicación y el paradero de esta persona. Manifestar que hasta el momento no ha habido ninguna exigencia, ninguna llamada, en donde uno pudiera interpretar que se trata de un caso de secuestro. Es un rapto, una desaparición y estamos obviamente investigando para tratar de dar con la ubicación del joven y también de parar con los responsables de este hecho. Luego de la intensa búsqueda adelantada por las autoridades en torno a la desaparición del joven Juan David Arabia Hoyos, el comandante de la policía, coronel Carlos Parga, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida en el predio San Antonio, ubicado en la vía que de Monteríba no conduce a Cerro Matoso. La víctima mortal, según las autoridades, presenta dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. Las autoridades competentes adelantan la investigación para esclarecer este hecho y dar con el paradero de los criminales.